Buenas tardes desde Cádiz. Buenos días, California. Soy Fulgencio del Hierro. Este es el espacio de comentarios sobre el escenario internacional del MCRC. Hoy, en los sucesivos programas, siempre estaremos don Fabián Moreno, abogado letrado de colombiano de la zona de el Pasto y actualmente residente en Fort Braque, que se encuentra al norte de San Francisco, en California. Buenos días, Fabián. Es un placer para mí estar aquí contigo e iniciar esta serie de programas que esperamos que tengan aceptación por parte no solo de los afiliados o asociados al MCRC, sino de otras personas que sientan curiosidad. El tema de hoy es un tema que todavía sigue estando vigente porque ha supuesto un hito, digamos, en la historia corta pero intensa de la democracia de referencia en el mundo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del MCRC, que es la democracia de los Estados Unidos. Y nos referimos a las últimas elecciones presidenciales. Hoy los vamos a tratar con una voz muy informada, que es la de Fabián Moreno, que, como he anticipado antes, es un abogado con dilatada experiencia, tanto en el ejercicio privado de la profesión como en instituciones, y que se encuentra plenamente integrado en la vida jurídica y social en los Estados Unidos, concretamente en el estado de California. Vamos a ver un poco cómo los medios de comunicación, pues realmente se ve que han cumplido un papel muy relevante, anunciando las posiciones de las dos campañas presidenciales, demócrata y republicana, en medio de una situación totalmente anómala, como es la pandemia. Y realmente también veremos cómo los medios de comunicación social han jugado un papel de preposicionamiento e incluso nominando presidente electo antes de la finalización del conteo de los votos. Bueno, pues realmente vamos a pasar un poco por ahí, qué sucedió la noche en que la mayoría de votos se contaron, la posición de Trump, la posición del Partido Demócrata, de esas fuerzas fácticas, que de hecho se han demostrado que existen. Realmente es de nuestra opinión que los hechos del 6 de enero pueden ser ni más ni menos que la guinda del pastel del proceso electoral de noviembre. Y sin duda este sigue siendo un tema de rabiosa actualidad en el mundo para los norteamericanos y para los que no lo somos. Sobre todo para los que, como he anticipado antes, pues tenemos una idea de la democracia norteamericana como la del referente en el mundo. Estimado amigo y compañero Fabián, ¿qué podemos decir al respecto para empezar? Buenos días, Fulgencio. Encantado de estar contigo aquí para hacer este análisis de la elección presidencial que acadeció el 3 de noviembre del 2020. En este programa del MSRC y en los siguientes vamos a tratar de comunicar la verdad sobre los hechos. Vamos a ser fieles a los hechos para buscar la verdad, porque la verdad es fundamental cuando se lucha por la conquista de la libertad política colectiva. Bueno, este primer tema de las elecciones del 20 de noviembre del año pasado, pues lo vamos a hacer el análisis describiendo en primer lugar los hechos en una forma cronológica para después así se nos facilite el análisis y que nuestra audiencia nos pueda entender, porque el asunto no es difícil, pero tiene muchas etapas y es mejor describirlo, cómo sucedió esto en forma cronológica. Bueno, empecemos con las dos campañas, la campaña demócrata y la campaña republicana al final del año 2019, más o menos en octubre, el candidato republicano y entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba muy fuerte en la intención de voto y la campaña demócrata y la campaña demócrata se veía preocupada, ya se lo manifestaba en los medios de que tal vez si no había unos cambios, no hacían ciertos cambios, podían perder nuevamente la elección frente a Donald Trump. Llegó el año 2020 y más o menos a finales de febrero y en marzo del 2020 apareció muy fuerte la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. En Europa ya había causado estragos antes de lo que pasó en Estados Unidos, pero en marzo comenzaron a subir los números sobre contagios y muertes en Estados Unidos y la campaña demócrata y los medios de comunicación arreciaron las críticas contra Donald Trump por el manejo de la pandemia. Eran tan fuertes las críticas que parecía que por ese manejo parecía que iba a afectar en cuanto a la intención de voto y llegaban las encuestas y esas encuestas mostraban que ya estaba cambiando la intención de voto. Los demócratas que todavía estaban en el proceso de las primarias ya estaban adelante de Donald Trump o se comenzaron a imponer. Y así sucesivamente. Avanzaba el tiempo, la pandemia se hacía cada vez más fuerte y las críticas también a Donald Trump se producían de una manera también más contundente y la intención de voto parecía que cambiaba hacia favor de los demócratas. Cuando ya Joe Biden fue nominado en las primarias como el candidato para presentarse ya el día de las elecciones frente al candidato que ya en ese momento era o iba a ser Donald Trump, ya estaba muy adelante. Ya había una diferencia entre 6 y 10 puntos en favor del candidato demócrata. Y aquí hay que tener en cuenta que las dos campañas habían establecido estrategias ya diferentes. Se percibía en el ambiente. Frente a la situación del COVID-19, la campaña demócrata le apostaba al voto por correo en forma masiva porque no se podía, según decisiones políticas, no se podía llevar a cabo elecciones normales como siempre se habían hecho, mayormente por voto presencial. Entonces los demócratas planteaban que el voto por correo era la solución. Trump y la campaña republicana no estaban de acuerdo que se llevara a cabo de esa manera porque los votos por correo podían dar lugar a fraude. Los demócratas negaban, decían que era absolutamente seguro y en cambio los republicanos y principalmente los Trump y los cercanos a él decían que era muy susceptible a fraude. Llegó el día de las elecciones Y ya un poco antes, ya la campaña demócrata comenzó a preocuparse nuevamente. Se veía en los medios de comunicación que ya no estaban seguros de que iban a ganar o no. Por ejemplo, se decía en los grandes medios de comunicación que todavía Trump podía ganar las elecciones siempre y cuando las encuestas fallaran como fallaron en su diagnóstico en sus predicciones en el 2016 cuando Trump le ganó a Hillary Clinton que si pasaba lo mismo pero las encuestas fallaban por un error aún mayor a lo que sucedió en el 2016 todavía Trump podía ganar las elecciones y entonces ¿cuál es? Aquí es necesario entender un poco cómo son las elecciones en los Estados Unidos las elecciones presidenciales a diferencia de otros países que tienen el sistema republicano presidencial en los Estados Unidos no se decide por la mayoría nacional es decir, no se hace la sumatoria de los votos de toda la nación y el que gane por mayoría pues se convierte al presidente y eso tiene una razón histórica y es que la república estadounidense fue una creación de las provincias que lograron su independencia frente a Inglaterra entonces los sujetos activos los sujetos que dan vida al gobierno federal no es en realidad la mayoría nacional sino la mayoría en cada uno de los estados y por ese sistema es que solamente se define la presidencia en muy pocos estados que en inglés se llaman los swing estados o en español se los llama los estados cambiantes porque la mayoría de estados siempre votan según es tradición en forma en favor de los republicanos o en forma de los a favor de los demócratas y solamente pocos estados más o menos entre 6 7 estados son los que definen quién es el ganador a veces le dan la victoria al candidato republicano y a veces le dan la victoria al candidato demócrata entonces las campañas concentran todos sus esfuerzos y sus estrategias ahí en esos pocos estados en este caso en el 2020 fueron cuatro los estados que que dieron la victoria a Biden y que pudieron haber dado la victoria a Trump y en este por eso es que no es cuando se habla de de que un candidato tuvo un millón más de votos que el otro y así perdió o más de dos millones de votos y todavía perdió eso es irrelevante lo que importa es la mayoría por cada una por cada uno de los estados bueno disculpa Fabián disculpa que te interrumpa me parece muy relevante me parece muy relevante lo que has dicho en el inicio que supone el contexto el contexto digamos nacional de los Estados Unidos de Norteamérica yo tenía en mente hacerte la pregunta de qué papel ha jugado o ha podido jugar la pandemia pero claro antes de cuando has definido el contexto general antes de entrar de entrar en las vicisitudes particulares de la democracia del sistema de elección presidencial norteamericano basado en su propia raíz federal bueno lo que vemos realmente es que un acontecimiento adverso como es la pandemia puede jugar a favor o en contra del presidente del presidente del momento eso eso es algo que es evidente en este caso jugó en contra de acuerdo con los con algunas encuestas que tú has citado ¿no? y al mismo tiempo los medios de comunicación social hacen un llamamiento hacen un llamado a la participación masiva a pesar de que las encuestas digan que hay una mayoría demócrata debido a a la gestión de la pandemia por parte del presidente de los Estados Unidos y por otra parte entonces se llama al voto por correo de forma masiva como estrategia demócrata eso ese es el contexto según tú lo has explicado Fabián es correcto porque yo creo que yo creo que este contexto bueno pues todavía no es un contexto extraño y específico de los Estados Unidos es un contexto que yo podría decir que es bastante universal que se podría dar en cualquier país ¿no? tomando en cuenta los factores que lo determinan es un acontecimiento adverso y la oposición pues trata de tomar ventaja de la gestión del titular en la presidencia y luego dependiendo de la participación si es masiva o no evidentemente eso va a tener una incidencia en los resultados finales ¿estás de acuerdo que esto es un contexto que se puede trasladar ¿no? a cualquier otro país del mundo pero que aquí al parecer por lo que comentas pues es un contexto que ha sido muy importante y casi determinante previo junto a a las a las vicisitudes del Estado Federal Así es Urgencio cuando algo como lo de la pandemia pandemia sucede y afecta a todo el mundo es natural es normal que la que la oposición intente sacar provecho de la situación y el el mandatario de turno pues se ve en apuros para contrarrestar esa oposición y aquí en los Estados Unidos tuvo unas características especiales pero podría haber sucedido algo parecido aunque no lo mismo en cualquier parte del planeta en otros países sí ese es verdaderamente el contexto donde se desarrollaron unas elecciones donde ya no era posible hacerlo de una manera tradicional sino que iba a haber cambios y ahí pues dependía también de las estrategias de cada una de las campañas de que tenían opción a a ganar las elecciones bueno entonces llegó el día 3 de noviembre y como ya se sabe algo extraño estaba pasando y los medios de comunicación pues no lo explicaban muy bien se sabía ya que los votos por correo probablemente iban a ser contados al final y se sabía también que los votos por correo y los votos de persona ausente y iban a favorecer en su mayoría a la campaña demócrata de Joe Biden porque esa era la estrategia una de las estrategias o uno de los puntos de la estrategia del candidato demócrata otros puntos de la estrategia ya los vamos a ver después que tienen que ver con cambios realizados en esos estados cambiantes esos cambios se refieren a las reglas de juego a las reglas y leyes de los sistemas y procesos electorales en esos en esos estados y por lo tanto pues sí se esperaba ya que el presidente Trump iba a ir sumando puntos al principio en la sumatoria de los votos en esos estados y Biden se iba a quedar rezagado al principio y que al final iba a haber un descuento de esa diferencia y no se sabía al principio si le iba a alcanzar a Biden o no para superar la diferencia que le iba a sacar Trump al principio como Estados Unidos es un país tan extenso y hay la diferencia horaria entre este de la parte del océano atlántico y el oeste de la parte del océano pacífico la diferencia horaria es creo que son cuatro horas o sea que cuando se cierran las elecciones en la parte del este en las otras zonas horarias todavía se están desarrollando las elecciones y así se van cerrando paulatinamente y en la última parte donde se cierran ya las elecciones es en el oeste y ese día pues ya cuando se contaban los votos en el este Trump iba superando ampliamente al candidato Biden y se cerraba en la segunda zona horaria y lo mismo todavía cuando ya se comenzó a cerrar o se cerraron las elecciones en la última zona horaria del oeste o un poco antes ya comenzó a cambiar pero no mucho ya comenzó a descontarle Biden y parecía que Trump era inalcanzable en el estado de Pensilvania en ese momento tenía una diferencia en su favor Trump de unos aproximadamente 700 mil votos una diferencia bastante amplia también en los estados de Michigan y Wisconsin y en otros estados tenía una diferencia un poco menor pero bastante amplia como en Georgia y curiosamente solamente un un estado que se creía que podía votar republicano una de las televisiones grandes de los estados unidos Fox lo dio temprano a favor de Biden que era Arizona que siempre o casi siempre había sido republicano y este en este momento era para Biden era una sorpresa y pero los demás estados estaban a favor los estados cambiantes estaban a favor de Trump en ese momento salió porque los republicanos los demócratas estaban angustiados los seguidores de Biden de que parecía que se iba a perder esa elección entonces salió Biden en los medios de comunicación y les pidió a todos prudencia y calma que hay que esperar a que los votos se cuenten y que él confiaba en que en que se se podía ganar porque todavía faltaban por contar muchos votos después unos minutos después salió en los medios de comunicación desde la Casa Blanca creo o no sé desde dónde a hablar el candidato y entonces presidente Donald Trump y dijo que él estaba ganando por una mayoría muy grande en una forma aplastante o algo así y que en lo que él concierne consideraba que esa elección estaba amañada o arreglada en ese momento los medios de comunicación en una forma extraña la mayoría la inmensa mayoría de medios de comunicación grandes están controlados por los demócratas y simplemente dijeron que el presidente mentía y que era más perdedor que no había evidencia que no había nada que sugeriera que hubiese fraude o que hubiese arreglo de esa elección e inclusive la televisión de noticias que que apoya más o menos a la campaña a los republicanos que es la Fox fue aún más allá y eso resultaba extraño para para cualquier persona común esa esta televisión Fox cortó al presidente cuando estaba diciendo que esa elección estaba posiblemente amañada y dijo el presentador dijo esto es absurdo algo así todo está bien todo está perfecto y tenemos que cortar porque no podemos permitir que esas informaciones falsas o algo así se divulguen y le cortaron al presidente le cortó la Fox televisión Fox bueno lo extraño era que los medios de comunicación no daban explicación absolutamente de por qué ni cómo esos hechos se estaban dando simplemente decían falso simplemente decían todo está perfecto y y en cambio los que veíamos la transmisión de lo que estaba sucediendo pues nos veíamos sorprendidos y decíamos ¿qué está pasando aquí? algo extraño debería haber una explicación los medios de comunicación sí pero perdona Fabián pero es que la cuestión tal y como se ha visto bueno por supuesto que aquí hablamos absolutamente libres de ideologías nosotros estamos por la democracia formal y nos preocupa nos preocupa los acontecimientos que han que se han verificado durante el proceso de elección presidencial pero no estamos situados en ningún tipo de ideología tanto de uno como del otro que por otra parte quizás no sea tan distinta pero o sí no lo sabemos la cuestión es que efectivamente hemos observado han sido observables una línea o unas actuaciones determinadas de los grandes medios de comunicación social norteamericanos posicionados frente al presidente con respecto a sus acusaciones de fraude electoral en pleno proceso hemos visto al presidente de los Estados Unidos afirmando en ruedas de prensa desde la misma Casa Blanca que algo estaba pasando que se le estaba robando el resultado sin embargo lo que no hemos visto o por lo menos no lo hemos podido apreciar observar la mayoría de nosotros yo por ejemplo es ninguna prueba evidente de que lo que decía Donald Trump era real en medio de la confusión también del desconocimiento de cómo funciona el mecanismo electoral por Estados cada Estado puede tener su ley electoral corrígeme si me equivoco en fin en medio de toda esa confusión por ignorancia no hemos percibido que realmente hubiese hemos visto mucho ruido hemos visto mucho humo y hemos visto actitudes sospechosas por parte de los medios de comunicación pero no hemos visto efectivamente pruebas fehacientes Fabián esa es mi impresión bueno para dilucidar este punto tenemos que que ver que describir los hechos y de ahí sacamos cada uno nuestras propias conclusiones pero sí algunos dicen que no que no vieron la sociedad se divide en dos algunos sostienen que no que no que no hay nada extraño que no se vio que había fraude o algo por el estilo y otros dicen que el fraude fue evidente pero que no se lo quiso ver y por eso vamos a describir los hechos y analizar esos hechos y después podemos sacar nuestras conclusiones hay ciertas cosas que debemos analizar y que infortunadamente como tú dices los medios de comunicación pues no no ofrecen mayores garantías de de análisis de absolutamente nada pero que eso es siempre ha sido así veamos que es lo que sucedió y efectivamente si en cada uno de los estados las reglas y las leyes electorales son diferentes cada estado es autónomo en establecer sus propias reglas pero en todos ellos según la constitución nacional la constitución federal la de los Estados Unidos da la facultad o el poder la competencia para establecer las reglas y las leyes sobre la administración electoral en los estados a las legislaturas o sea a los congresos o asambleas legislativas de cada uno de los estados y eso vamos a ver que eso fue el punto en discusión y eso es lo que no se analizó en los medios de comunicación ese fue el principal el 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 principal hecho que no fue analizado y aquí lo vamos a analizar se lo se lo analizaba privadamente los abogados lo analizaban y todo esto pero los medios de comunicación no lo han analizado no lo han hecho no han dado a conocer qué relevancia tuvo eso en en afectar el resultado de la elección presidencial o no bueno después finalmente al al día siguiente muchos al día siguiente de las elecciones algunos estados como Michigan y Wisconsin ya cambiaron y ya esa diferencia se había se había descontado completamente y ya habían dado la victoria en esos estados al candidato Biden y otros pocos estados iban cada vez la diferencia se iba aminorando mucho y en unos pocos días ya Biden fue el que se llevó todos esos estados excepto uno que curiosamente parecía que también iba a ser a favor de Biden y que es Carolina del Norte Carolina del Norte la diferencia entre Trump y Biden era muy reducida y según la Associated Press todavía faltaba el 11% del cálculo de los votos que todavía no se habían contado y a ese paso pues parecía que iba a ser de Biden pero al día pero al día siguiente apareció todavía con la misma diferencia muy pequeña pero ya se había contado el 99% de los votos extrañamente pasaba desde el 89% algo así hasta el 99% y nada había pasado fue algo inexplicable no sé cómo qué es lo que pasó ahí pero algo pasó y no cambió a favor de de Trump a favor de Biden bueno entonces cuando esto sucedió los abogados del presidente y de la campaña de Trump hicieron dos frentes unos eran los de la campaña que así establecían sus acciones judiciales por su lado y otros los abogados ya contratados por Trump para impugnar las elecciones en la en las cortes judiciales acá en los Estados Unidos y en Latinoamérica se dice cortes y se se pone énfasis a cortes es tribunal de justicia en España cortes se le da más énfasis al aspecto político y es como el congreso legislativo entonces cuando decimos cortes es tribunales de justicia bueno afortunadamente Fabián la unidad del español es un hecho por tanto en el diccionario en el diccionario de la academia están ambas acepciones cortes como tribunales y en algunos aspectos en algunos ámbitos como la corte penal internacional los que los que hemos estudiado derecho internacional pues le llamamos cortes sin ningún problema no tenemos ningún problema esa es la riqueza de nuestro idioma común y además que es su unidad está fuera de discusión perdona perdona sí así es Fulgencio pero a veces la audiencia cuando se habla de cortes que no es tiene conocimientos especializados se hace a la idea de que es el congreso la asamblea que hace leyes o algo así pero acá en todo el hemisferio en América de cortes es tribunales de justicia bueno entonces se se establecieron las las primeras demandas y el abogado personal un hombre muy valiente se puede decir de Donald Trump Rudy Giuliani estaba al frente de todo esto y y y esas demandas pues se las rechazaba por vicios de forma o por formalidades sobre todo y muy pocas llegaron a a resolverse ya en el fondo del asunto y como se informaba en los medios decía que eran demandas sin base baseless sin evidencia y los abogados de Trump decían que tenían mucha evidencia muchas declaraciones juradas muchos testigos que querían declarar en una corte abierta en una audiencia y muchas otras pruebas pero la mayoría fueron rechazadas por vicios de forma y los que no fueron rechazadas no hicieron mayor diferencia en cuanto al cambio de este resultado hasta que en determinado momento llegó una demanda que ya no fue presentada por los abogados de Trump ni por la campaña republicana sino por el estado de Texas el estado de Texas demandó a cuatro estados a Pennsylvania a Georgia a Wisconsin y a Michigan por haber cambiado las reglas de las elecciones en esos estados y las leyes sin tener competencia por oficiales que no tenían funcionarios oficiales que no tenían competencia para hacer esos cambios porque la constitución de los Estados Unidos dice cualquier clase de cambios en las elecciones federales tienen que ser efectuados por las legislaturas los congresos de los respectivos estados sin embargo esos cambios fueron hechos por los gobernadores con sus secretarios de estados y por las cortes estatales por la suprema corte de algunos de esos estados aquí hay que también hacer referencia a cómo es el sistema judicial en los Estados Unidos por ser un estado federal hay dos sistemas judiciales uno es el sistema federal que se complementa el uno al otro y otro es el sistema de los estados cada estado tiene su propio sistema judicial y no dependen jerárquicamente o estructuralmente el uno del otro y cuando se hay vulneración de la ley federal o de la constitución de los Estados Unidos pues las cortes federales y la corte suprema de justicia de los Estados Unidos haciendo valer la primacía de la ley federal y la constitución pueden anular las decisiones de las cortes estatales por violación de la ley federal o la constitución de los Estados Unidos Sí Fabián me parece muy interesante lo que acabas de decir es decir los poderes judiciales de los Estados o en otras palabras los jueces magistrados de los órganos judiciales sean audiencias tribunales cortes como le llamemos juzgados entienden exclusivamente del ordenamiento jurídico de ese Estado en los órdenes jurisdiccionales correspondientes y solamente el poder judicial general digamos entiende solamente del ordenamiento jurídico federal eso es importante no es lo que acabas de decir me parece también muy relevante el hecho de que para nosotros que la separación de poderes es esencial para poder decir que tienes una democracia formal resulta que que en los Estados según acabas de afirmar en algunos Estados se ha cambiado normativa por parte de digamos el poder ejecutivo y sus funcionarios que son el gobernador sus funcionarios y eso me parece bastante grave eso es algo que yo no conocía me parece eso sí que me parece un tema relevante y observable Fabián eso yo creo que es un aporte de este programa francamente es decir me ha sorprendido mucho que no estuviera asegurada al tenor de lo que afirmas la separación de poderes intraestatal es decir eso me ha parecido realmente realmente sorprendente para mí sí así es y eso es lo que se lo que se demandaba lo que se solicitaba por parte del estado de Texas claro que no es completamente blanco y negro que la corte las cortes federales solamente atienen asuntos de leyes federales y las estatales de leyes estatales no hay muchas excepciones y mucho pero aquí estamos simplemente resumiendo siendo algo muy general bueno y el estado de Texas fue el fiscal general de Texas el que presentó este esta demanda y se le sumaron otros 20 estados y parecía que iba a ser un un gran acontecimiento la decisión de esta demanda y y no solamente eso se se explicaba en esta demanda se se explicaba también que en muchos de estos estados se habían se había se se establecía cómo se afectó a las elecciones después de haber efectuado todos esos cambios con el pretexto de la pandemia que entonces se dejaron los controles de las votaciones del del voto a un lado se flexibilizaron se flexibilizaron al máximo todos los controles y en muchos aspectos prácticamente desapareció por ejemplo la votación por correo que generalmente es aceptada en los en todos los estados de los estados unidos en la mayoría de los estados creo y debe haber verificación de firma debe estar la fecha y en algunos estados también debe haber la firma de testigos antes de votar y además el votante debe solicitar el voto por correo tienen que decir yo deseo votar por correo y le solicita a la administración de cada condado que le diga una boleta de votación para después regresarla por correo con lo de la pandemia los demócratas habían hecho cambiar estas reglas en una forma completamente diferente y hasta opuesta y además cuando la legislatura no quería cambiarlo también acudían al gobernador y si el gobernador o el secretario de estado no lo hacían acudían a la corte a las cortes o tribunales de justicia y era la corte por ejemplo en Pensilvania la corte suprema de justicia del estado de Pensilvania del Commonwealth de Pensilvania la que determinó basado en una disposición de la de la constitución interna la constitución de ese estado de Pensilvania que decía que hay que garantizar elecciones libres e iguales basado en eso por ejemplo estableció que tres que se podía recibir votos y contarlos hasta tres días después de cerradas las elecciones del día de las elecciones la corte y eso es un cambio que debería haberlo hecho según el estado de Texas la legislatura del estado no una corte y no solamente fue el poder ejecutivo sino el poder judicial también cambió las reglas de juego en muchos de estos estados y las flexibilizaron las flexibilizaron al máximo entonces eso afectó ya no hubo cómo controlar el flujo de de estos votos controlar la calidad de si evidentemente eran válidos o no válidos porque los controles desaparecieron también otro había mucho esta demanda es digna de ser leída y analizada muy detenidamente y había otro otro cambio por ejemplo en cuanto a los observadores electorales y por la situación de la pandemia no podían estar cerca no podían ver lo que estaba sucediendo eso es un cambio que se estableció como regla de juego para esta situación entonces en realidad los observadores electorales no podían ver o decir qué es lo que estaba sucediendo ahí estaban muy lejos no podían estar a una distancia donde un papel una boleta electoral pues se podía decir bueno es válida la firma o no o lo que sea tienen que estar a metros de distancia si Fabián en la figura esta figura del observador en el sistema español se llama apoderado y es una persona que suele pertenecer a un partido político de los concurrentes y que tiene su identificación propia y que no puede intervenir por supuesto nada más que en el control de la limpieza del proceso a pie de urnas a pie de urnas a pie de urnas donde se introducen los votos las boletas y también está presente en el conteo manual de cada uno de los polling station de cada uno de los colegios electorales tú te refieres a estos apoderados es decir no podían no solamente se flexibilizaron las las normas sino que además el proceso de control de limpieza por parte de los apoderados se hizo muy difícil se hizo prácticamente inviable ese es otro factor que tú señalas ese es el punto sí ese es el factor que estoy señalando y eso cambió pues de una manera radical para los antes de las elecciones ya Trump y los la mayoría de republicanos sostenían que debería cambiarse la fecha de las elecciones para cuando haya una posibilidad de tener mayores garantías y no hacerlo en medio de la pandemia que se podía dar lugar a situaciones como estas y los demócratas se opusieron y finalmente pues los los republicanos dijeron bueno que que se siga adelante pero hay que ver hay que observar qué es lo que lo que lo que realmente sucede y es una de las razones por las que probablemente Trump cuando se lo entrevistaba decía que si va a conceder que si es derrotado concedía que o reconocía que iba a ser derrotado y él decía casi siempre o siempre que le preguntaban pues voy a analizar y si soy derrotado pues reconoceré según los hechos que yo vea y después de investigar posiblemente se refiera a todas estas situaciones que él ya sabía que estaban sucediendo posiblemente claro pero claro pero Fabián yo lo que lo que lo que me permito anticiparme en mi a la a la vista de estos de estos de estas observables porque lo que está señalando son hechos observables es que lo que no se puede correlacionar de momento eso con números cifras de votos lo que si se puede correlacionar evidentemente es que es con una relajación de las garantías lo cual ya de por si es muy grave en un proceso democrático y eso puede dar lugar a simplemente hacer repetir porque las garantías son esenciales de momento a la vista de esos observables que señalas y que esos son evidentes con un rigor máximo que es el que tú estás empleando pues evidentemente no se puede correlacionar de momento con números pero si se puede correlacionar con una relajación de las garantías lo cual resulta esencial para admitir o no los resultados es así Fulgencio y sobre todo para es fundamental la confianza en los procesos electorales y cuando las reglas se flexibilizan de esa manera pues los votantes y lo que es fundamental en una democracia pues es la confianza en los procesos electorales ya se va perdiendo así no relacionemos esto con el cálculo de los votos pero si hay una afectación grave de la confianza en los sistemas electorales si por supuesto sobre todo en el sistema de garantías evidentemente claro si inclusive en Colombia los tal como en España como dices hay los observadores electorales testigos electorales se llaman en Colombia y tienen que estar ahí viendo el conteo de los votos muy cerca rodeando a los que están contando los votos de la urna eso es parte esencial del sistema de garantías de cualquier votación pero por la pandemia pues se dijo que estaba bien estar a metros de distancia a 8 o 10 metros de distancia prácticamente no se puede hacer ningún control de esa forma bueno y tenían esta demanda de Texas tenía muchas muchas otras otros errores o otras alegatos que podían dar lugar a posible fraude no decía que había fraude sino que todo eso era era tan inseguro y que debía darse una solución a esto porque se cambiaron las reglas de juego por parte de funcionarios oficiales que no tenían la competencia para hacerlo la corte suprema de los Estados Unidos decidió rechazar esa demanda por falta de lo que se puede decir en español legitimación en la causa que es el standing es decir que la parte que demandaba no tenía nada que perder ni nada que ganar con eso porque no la afectaba directamente que por lo tanto rechazaba la demanda sí sí bueno creo que la figura de falta de legitimación es calcada creo que los que nos los que nos estén escuchando en España les va a sonar perfectamente familiar no o sea que el rechazo fue por falta de legitimación es muy interesante este este punto también o sea que no entraron en el fondo sino que se quedaron no entraron en el fondo luego si luego esto proyectado los medios de comunicación social sin entrar en el detalle del porqué pues sencillamente la opinión pública que se genera se orienta en un sentido determinado es decir no hay nada porque ha sido rechazado por la corte suprema esa es la opinión pública general y se orienta evidentemente hacia un sentido muy alejado de donde debería de estar así fue y y ahí es lo que cabe una crítica a los medios de comunicación que nunca aclararon eso dijeron ya ninguna de las cortes ninguna de los tribunales judiciales e inclusive la corte suprema de justicia aceptaron estas demandas rechazaron todo eso las echaron a la basura porque no había nada y eso es muy diferente a decir que se rechazaron esas demandas por vicios de forma y que nunca se entró a a tratar y a decidir el fondo del asunto que era el cambio de las reglas de juego y que cómo pudo influir esos cambios de reglas de juego con el posible fraude y el cambio de o el sí el cambio del resultado ya por el hecho el solo hecho de haberse cambiado las reglas de juego por una autoridad incompetente para hacerlo ya era muy grave pero eso nunca nunca se se decidió en ninguna de las cortes bueno entonces los medios de comunicación simplemente decían la gran mentira decían de Trump que hubo robo de las elecciones y que era un mal perdedor pero sin explicar cómo ni por qué y aquí voy a dar mi opinión personal de lo que yo espero como receptor de noticias cuando yo veo una noticia que es un poco complicada que es un poco es un poco complicada espero que los medios prestigiosos de noticias hagan un análisis más o menos a fondo y no como darle una noticia a un niño de cinco años simplemente con un adjetivo calificativo perdedor mal perdedor o una gran mentira algo así yo no me conformo con eso y muchos de los oyentes de noticias pues esperan un análisis serio y ese nunca se dio en los medios de noticias de los Estados Unidos bueno finalmente pues todo fue todas estas demandas pues no condujeron a nada ah pero hay una cosa y es que hubo un salvamento de voto dos salvamentos de voto o dos opiniones disidentes de los jueces de la corte suprema de justicia de los Estados Unidos uno fue de el del juez Samuel Alito y el otro del juez Clarence Thomas ellos dijeron que si había si tenía el estado de Texas tenía standing y debería haberse recibido esa demanda y y aceptado la demanda ellos dijeron que si debería haberse hecho eso pero no era la mayoría sino la minoría porque son nueve los jueces de la corte suprema de justicia y dos pues no hacen mayoría pero a la vez pues Thomas dijo todo fue se decidió en un párrafo que puede ser leído en 20 segundos no más eso es lo que lo que dijo la corte suprema de justicia lo que lo que lo que decidió y este juez Thomas decía también que a pesar de que se debió haberse aceptado la la demanda no él no hubiese dado la solución que que los demandantes solicitaban en ese momento yo no entendí que era lo que a lo que él se refería porque si se acepta la demanda después pero no no aceptaría ninguna de las peticiones los remedios que solicitaba el demandante después con otro salvamento de voto en otra demanda que quedó pendiente todavía y que se decidió ya este 22 de febrero ya en el 2021 ahí en ese salvamento de voto sobre otra demanda lo explica más claramente a lo que él se refería y lo pude entender mejor y es en últimas es esto que las cortes de justicia en un caos de fraude de gran escala cuando es un fraude cuando un pobre individuo va y vota sin tener derecho a votar pues es fácil judicializarlo y está en problemas y bueno se lo se lo condena o cuando son pocos los votos bueno no hay ningún problema pero cuando es un fraude ya más grande según el juez Thomas en el segundo salvamento de voto ya de esta demanda que era de también contra el estado de Pensilvania de la campaña de Trump con el estado de Pensilvania él dice ahí también fue rechazada esa demanda y los jueces ni siquiera la admitieron la demanda por dijeron porque ya el objeto de la demanda había desaparecido porque ya estaba electo y era una demanda diferente y el resultado de esa demanda no cambiaba la situación porque se trataba de unas 10.000 votos en el estado de Pensilvania y en realidad el candidato Biden que se convirtió en presidente ganó en Pensilvania por 81.000 votos en ese entonces en ese estado entonces la la Corte Suprema de Justicia decidió en ese en esta última demanda pues rechazar la demanda porque ya no tenía objeto ya no tenía sentido pero el candidato Tomás el perdón el juez Tomás Clarence Tomás también unido al juez Alito y a y a otro juez Gershok eh disintieron dieron su salvamento de voto porque decía esto se vuelve a repetir se puede volver a repetir y por lo tanto esto eh está evadiendo eh una decisión judicial un análisis judicial y deberíamos hacer haberlo aceptado porque así es los presidentes sobre estos asuntos cuando un asunto se puede repetir la justicia debe decidir aunque ya no tenga eh efectos sobre el caso que está presentando sino para prevenir eh próximas situaciones en próximas elecciones o en el caso de lo que se trate y este era uno de esos casos y ellos tenían razón pero el juez Clarence Thomas fue aún mucho más allá eh habló sobre los votos por correo y de que eran inseguros que tradicionalmente eh tradicionalmente debían ser rodeados de muchas garantías porque si no se podía lugar dar son propensos al fraude y también las boletas de de persona ausente que son un poco diferentes pero eh que también llegan por correo y y decía como son propensos al fraude pues la las garantías deben estar ahí aún con mayor razón no se las puede desechar así como así pero y ahí 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 fue cuando entendí a qué se refería cuando cuando se decía que no podía dar solución a las peticiones de la otra las peticiones de la otra demanda él sostiene que los jueces no están bien equipados y no tienen los medios a su alcance para determinar aún cuando haya una evidencia abrumadora de fraude no están capacitados de decidir de tomar una decisión al respecto porque es muy en primer lugar es muy subjetivo y cuando se trata de de cientos de boletas o miles o miles de miles de boletas electorales se hace prácticamente imposible y el juez no puede no no puede haber solución judicial a eso y aún cuando no haya evidencia es posible que el fraude sea sea imposible detectarlo y que la justicia no pueda hacer absolutamente nada dice y aún si en estos casos dice él si él se le pide al juez que que vaya y arregle ponga las cosas al estado anterior es imposible dice y la única forma que han hecho los jueces es decir pues como la gente confió en que las reglas y los votos por correo o lo que sea eran las reglas a seguir válidas y ya votaron los jueces no podemos y por lo general dicen no damos esa solución de que vamos a anular los votos porque eso sería desbojar a los votantes de su derecho al voto y si se trata de miles y miles y miles de votos pues mucho peor y por lo general no damos esa solución y ahí está el gran problema pero lo que sí puede hacer una corte de justicia es determinar quién tiene competencia para cambiar las reglas y las leyes en un estado y eso podíamos hacerlo antes o mucho mejor después de las elecciones y esta era una magnífica oportunidad para nosotros determinar quién tiene la competencia y si ellos tienen la competencia pues decir sí, sí tienen la competencia para cambiar esas reglas o si no tienen la competencia decidir que no la tienen y eso en esa forma damos confianza y garantía a los procesos electorales y eso es lo que deberíamos haber hecho y no lo hicimos y desafortunadamente ellos eran la minoría no eran la mayoría Sí, Fabián yo creo que acercándonos un poco a las conclusiones por la extensión que estamos teniendo en este programa que es muy es interesantísimo porque tú aportas un enfoque una aproximación jurídica es decir es observable ¿tú dirías que estas cuestiones el resultado del proceso y el mismo proceso se ha debido a un cúmulo de circunstancias o realmente ha habido una mano negra detrás como decimos en España ha habido un contubernio ha habido un acuerdo secreto porque evidentemente dentro del ruido al que yo me refería está lo que dicen las partes el ruido desde la Casa Blanca ha sido un ruido ensordecedor siempre ha sido pero claro ahora tú arrojas luz poniendo el foco sobre las cuestiones los aspectos jurídicos y de modificación de los ordenamientos jurídicos de los estados sin entrar en la cuestión de si aquí se contaron más o menos los votos sino que vamos a que no hubo garantías y a que las instancias judiciales no respondieron o incluso algunos votos contrarios de disconformidad como has dicho del juez Clarence pues ya afirma que no hay solución jurídica para esta cuestión luego mi pregunta que te hago así un poco a modo de casi colofón ¿tú crees que se debe a un cúmulo de circunstancias o quizás es que realmente sí que ha habido una conspiración para modificar la voluntad de la nación norteamericana para derribar a Donald Trump? Para contestar esta pregunta que tú me haces Urgencio debemos analizar y esta es la última parte ya de de este análisis lo demás era más que todo descriptivo pero lo que vamos a analizar vamos a concentrarnos en analizar es algo que fue conocido a partir ya públicamente del 4 de febrero del 2021 y apareció en la revista Time que se puede descargar por internet es un artículo que que dice vamos a ver voy a leer el artículo está en inglés The Secret History of the Shadow Campaign that Saved the 2020 Election o sea la historia secreta de la campaña que salvó la elección del 2020 en la revista Time de la campaña en la sombra es una campaña de Shadow campaña en la sombra la campaña en la sombra es importante es importante el detalle la campaña en la sombra no es una no es una campaña abierta y sometida al escrutinio público exactamente y en este artículo en realidad son tres artículos que están pegados el uno al otro ahí los participantes de un acuerdo que fue informal pero secreto y parece que no tan secreto porque creo que parece que Trump lo conocía o conocía algunos aspectos de ese acuerdo pero los demás no los conocíamos pero nos parecía extraño que los medios de comunicación al unísono actuarán de una determinada manera y también las gigantes de la tecnología las Big Tech también actuarán de determinada manera siempre en el mismo sentido como si hubiera un consenso y no entendía no se entendía por qué bueno el consenso se entiende en España porque ya sabemos de lo que se trata el consenso pero en los Estados Unidos no porque no 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 estamos acostumbrados a esto o la gente no está acostumbrada a que haya esta clase de consensos pero aquí en este artículo el participante que coordinó un acuerdo para supuestamente defender la democracia de los actos autoritarios y coaccionantes de Donald Trump y todo esto se hizo con ese objetivo de defender la democracia y defender las elecciones pero vamos a ver si es tan cierto que se defendió la democracia o se la se la lesionó en realidad sí o se le o se destruyó ciertamente sí o está en vía de destrucción pero en cualquier caso Fabián es importante señalar que todos los factores que tú que tú has apuntado hombre según según el artículo del Time esto es realmente es un consenso en el que no solamente debe de participar muchas partes distintas en naturaleza es un consenso muy complejo porque hay muchos actores implicados no solamente son los medios de comunicación social porque bueno ya me cuentas de instancias judiciales funcionarios que cambian normativa es decir es un cúmulo tal que el consenso parece monstruoso bueno así a simple vista sí pero en cuanto a los tribunales de justicia no creo que hayan estado en el en el consenso sino que ellos fueron víctimas de ese consenso más bien era tan poderoso este consenso la presión que ejercía la participación los participantes en este acuerdo que inclusive los jueces no se atrevían a hacer algo y el principal el coordinador de esto fue un señor que se llama Mike Paul Horzer que es el asesor del presidente del de la federación de sindicatos del sector industrial más grande de los Estados Unidos y que también es asesor de campañas presidenciales es un una persona muy prestigiosa en estrategias de de cómo ganar campañas presidenciales y él alardea o sea que lo ve como algo bueno todo ese el acuerdo a quien llegaron y ya vamos a ver quién quiénes fueron los los de este acuerdo pero los de este acuerdo fueron en primer lugar la campaña demócrata pero la campaña demócrata iba por su lado es decir que los fondos que se recolectaba la campaña demócrata los invertía en sus propios asuntos y los el otro el grupo de este de este acuerdo para salvar la democracia era independiente separado de la campaña demócrata se interrelacionaban sí pero era separado y toda esa cantidad que fue de miles de millones de no sé si miles de millones pero muchísimo dinero porque según esto acá se habla de de ese dinero pero no se no se lo cuantifica no se dice cuánto fue pero se se supone que es una cantidad impresionante de dinero para en primer lugar cambiar las reglas de juego las reglas y las leyes en los estados cambiantes en los estados en esos siete estados en segundo lugar bueno ese dinero que fue recolectado y aquí se lo hace como se lo ve como algo bueno y a mí pues me asombra dice que el gobierno federal giró dinero transfirió dinero a los estados por un monto de cuatrocientos millones adicionales a todos los estados para que se para que pudieran adelantar las elecciones pero que no era suficiente entonces ellos los de este grupo recolectaron muchísima mayor cantidad de dinero y la entregaron a estos estados y a otros estados claves la entregaron ese dinero que ya no venía de una parte imparcial sino de un grupo que ya estaba con una de las partes con uno de los candidatos lo entregaron a los estados a los respectivos estados y a los estados cambiantes para que para que compren mascarillas para lavarse las manos todo eso del del COVID-19 y no solamente para eso sino que para muchas otras cosas esa plata entró a los estados según este artículo así lo dice y además por ejemplo dice y eso es asombroso también dice que las y eso es cierto las campañas electorales estaban desarrollándose tradicionalmente con la ayuda de voluntarios de avanzada edad porque ellos les gusta participar pueden ser de un partido o de otro o pueden ser independientes pero son gente muy activa que les gusta ayudar durante las elecciones y y como voluntarios y son gente confiable que no se corrompen gente pues con moral que no que no se puede desconfiar de ellos pero son por lo general gente de avanzada edad entonces se le dijo no no ustedes no pueden venir porque se porque se pueden contagiar y pueden morir y con que se lo reemplazó y ahí lo dice lo reemplazamos con trabajadores electorales pagados con esos dineros y que estaban al servicio o recibiendo las instrucciones de este grupo o sea gente la entera confianza de uno de los grupos ya no era imparcial y ahí es cuando se veía por ejemplo en las televisiones y todo esto que algunos observadores electorales decían me sacaron a patadas de donde yo estaba observando ¿por qué? porque supongo yo que estos observadores electorales ya no eran imparciales bueno y eso y el dinero que entró pues para hacer esos cambios era muy grande ¿y quién eran los participantes? según este artículo dice se hizo un pacto entre la campaña demócrata las big tech las gigantes tecnológicas es decir twitter facebook instagram y también google y amazon los grandes medios controlados por los demócratas que son la inmensa mayoría los políticos tanto demócratas como muchos republicanos están en esto por eso se ve que ya el partido republicano ya no estaba unido había ciertas muchas personas que querían que trump reconociera su derrota no se entiende eso excepto que están aquí en este en este pacto o fueron implosados por este pacto para salvar la democracia de un ser autoritario y y tendiente a coaccionar a los funcionarios públicos y al pueblo en general supuestamente también está black life matters planet planet parenthood que es una institución no gubernamental que está a favor del aborto greenpeace y otras organizaciones no gubernamentales para ayudar a la campaña demócrata frente a trump frente a las acciones indebidas de trump se decía y este y cuál fue el papel de cada uno de estos participantes jugó antes durante y después de la elección pues eso lo fue lo pudimos ahora se explica ya por qué los medios de comunicación actuaban de esa manera antes durante la elección también y los y lo mismo con las grandes big tech las tecnológicas las grandes de la tecnología que suprimieron los mensajes de trump sobre mensaje sobre el posible fraude y los seguidores de trump sobre el posible fraude por según ellos se está estaba produciendo desinformación y podía haber violencia por la desinformación que se estaba produciendo pero todo fue unísono y aquí este artículo también dice que mike sockenberg que es el director o el gerente de de facebook él estuvo en muchas reuniones y aportó a través de una organización filantrópica que está conducida por por la esposa de él sean sockenberg aportó para correr con ayudar a correr con los gastos de todo este plan para salvar a la democracia con 300 millones de dólares o sea que facebook aportó 300 millones de dólares y no era entonces no era sorprendente de que los los que hablaban de fraude fueran censurados y suprimidos sus mensajes y sacados de la plataforma de facebook y de twitter y lo mismo que le cancelaron la cuenta a a trump y aquí dice y esto es lo lo importante como se ve desde el punto de vista como se alarde aquí y voy a traducir sobre esto dice dice fueron meses que hicimos un estudio de los posibles escenarios y hablamos con expertos dice o sea que lo tenía y todos los posibles pasos no fue duro dice encontrar liberales liberales acaso no es en realidad lo que se entiende en España por liberales son los socialistas o socialdemócratas más bien cuando se habla de liberales acá en Estados Unidos quienes veían a trump como un dictador peligroso pero pod horser fue muy cuidadoso dice en manejar de no dejarse llevar por la histeria y de no poder llevar controlar la histeria en todo esto porque era un asunto complicado no para ellos sino porque el peligroso trump podía dañar la democracia lo que él quería saber era no como la democracia podía iba a morir sino como podía mantenerla viva dice bueno lo que él dice es que todo este pacto se realizó para salvar la democracia a través de que de el control de la información de los medios de información decía tenían que ser controlados para que no se escalera la democracia y él lo vi como algo bueno entonces yo me pregunto si la percepción del pueblo es afectada de la manera que este grupo quería que viera las cosas entonces no confía en la percepción del pueblo y los medios de comunicación tenían que estar de acuerdo con esa percepción que ellos le daban para que le dictara o emitiera ese mensaje al pueblo pues ¿cómo es eso posible? decía también para controlar el flujo de la información es decir para retirar información y permitir colocar otra información a través de los de la de los no solamente los medios de comunicación sino de los grandes big tech porque a ellos se les obligó dice a hacer cumplir sus propias reglas que tenían ahí decía entonces obligamos a las big tech a que hicieran cumplir sus propias reglas sobre información es decir para que lo que ese grupo consideraba como bueno se podía salir en los mensajes en estas big tech y lo que se consideraba que era contraproducente o que podía producir violencia o desinformación tenía que ser retirado y eso lo dice de una forma alardeando de esto y eso pues afectó prácticamente todo el proceso electoral sí pero en cualquier caso a mí el tema el asunto de intentar modificar o generar una opinión pública en un sentido determinado no es algo que me extrañe en absoluto ni en Estados Unidos ni en ningún sitio pero bueno yo he leído una tesis doctoral sobre este asunto precisamente cuando se preparó la campaña contra Saddam Hussein y efectivamente pues el gobierno norteamericano pues utilizó las mismas técnicas que generaron a través de los medios de comunicación utilizando una serie de vocabulario determinado que unido forma unos campos semánticos determinados y que evoca unas ideas determinadas pues genera una opinión pública favorable a la intervención de los Estados Unidos en Irak por tanto a mí esto no me sorprende es algo hasta cierto punto es algo bueno que es asumible cuando para mí el problema es cuando interviene potencia extranjera pero pero en este caso no me sorprende o sea no me sorprende en absoluto de que haya una reunión de partes incluyendo las grandes lo que son los medios y el social media metido por el medio para generar una claro el problema es que quizá la sociedad norteamericana la sociedad civil norteamericana no es una sociedad muy informada en general me refiero al votante el votante medio el Leymann pero a mí hasta ahora eso no me sorprende no me sorprende en absoluto eso se puede eso se puede eludir se puede puede ser motivo para 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 anular unos resultados electorales no eso yo creo que eso es uno de los factores explicativos pueden ser del resultado pero en cualquier caso es muy difícil de utilizar esto como palanca para esa es mi opinión personal yo creo que que los medios de comunicación social sobre todo en Estados Unidos bueno en el mundo entero pero en Estados Unidos ya tienen su experiencia también los gobiernos de los Estados Unidos y ahora los poderes fácticos que son todas esas asociaciones que han mencionado bueno personalmente no me extraña no me extraña tampoco y creo que en este tema pues se queda uno es un factor más causal creo que es muy difícil de anular un proceso teniendo en cuenta este tipo de factores causales que siempre existen otra cosa es inyectar un dinero o la intervención de potencia extranjera que es lo que parece que ha sucedido en algunos países de Europa Occidental por parte de algunos elementos procedentes de Rusia que no se sabe si son gubernamentales o no pero vienen de Rusia esa es mi esa es mi opinión al respecto de esto que me parece relevante pero no me parece tampoco muy extraordinario el hecho de que suceda ni tampoco me parece que sea causa de una anulación ni mucho menos si la anulación es imposible y era imposible desde el principio creo yo pero la formación de este grupo tú mencionaste lo de Irak en Irak se trataba de una de un país extranjero también se podría decir también sucedió con con España cuando en 1898 un 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 buque carbonero explotó y en Estados Unidos ya desde ese tiempo se se le echó la culpa al gobierno español de haberlo hecho explotar intencionalmente y ahí inició la guerra que dio lugar a a que los últimos vestigios del imperio español desaparecieran y que no se sabe que no bueno entonces ahí nació el amarillismo de Hart bueno creo que Pulitzer también es de la época y el Main era un buque de guerra por cierto pero de todas formas creo que lo que se llama ingeniería social ahora Fabián pues la ingeniería social está muy muy desarrollada y el que se haya dado en el proceso electoral norteamericano pues no me cabe duda yo creo que eso era era de esperar a vida cuenta pues de de las las formas el hecho de que Donald Trump no perteneciera a lo que decía Antonio García Trevijano traducía como establecimiento el establishment pues ya es un poco era un poco pues una persona extraña en un campo como Joe Biden que lleva 50 años en la política y es un político profesional entonces supongo que es una élite es una élite que no permiten y entonces viene los populismos no sé qué vienen todo este tipo de acusaciones que y no me extraña en absoluto no me extraña porque reducido a técnicas simples de ingeniería social el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha hecho y lo estará haciendo ahora probablemente o sea eso sería mi análisis de este punto concreto ¿no? sí me parece mucho más relevante las observaciones la aproximación jurídica ¿no? porque eso es mucho más relevante porque arroja una sombra inmensa y muy oscura en el sentido de reducción de visibilidad a unos pocos metros yardas sobre las garantías es decir el proceso el proceso realmente no ha gozado de unas garantías absolutas ¿no? sí y otra cuestión es bueno el análisis de ¿quién tenía más poder de coacción? ¿un grupo como este o una persona como Trump con su personalidad fuerte testaruda y que siempre quiere o trata de persuadir inclusive de una forma bastante fuerte para que los demás acepten lo que él quiere pues yo considero que es solamente una influencia personal a la cual se puede decir simplemente no y nada pasa pero un grupo de estos tan grande con manejando tantos millones esa sí que es una presión verdadera y lo que creo que es no está bien o es no es verdadero lo que este grupo dice que esa presión que ejercía Trump era devastadora que podía dañar corromper los procesos electorales en una parte o en otra bueno esa influencia es simplemente personal cualquiera se puede resistir y si no se depende de él porque no lo ha nombrado pues no pasa nada y si lo ha nombrado pues se puede perder el cargo el puesto que la persona tiene pero eso sucede en cualquier parte si alguien no está con el jefe el jefe lo puede destituir en cuestiones políticas digamos pero no es una fuerza fenomenal a la que no se puede oponer un pacto de estos que actúe en secreto yo creo que sí es es terrible y se vio creo con con lo de los jueces que tuvieron prácticamente miedo de decidir estos casos excepto algunos jueces que fueron un poco más valientes y que dijeron no nosotros disentimos de esto pero que no podían hacer mucho en realidad pero ya pero pero mi cuestión Fabián es ¿es ilegal en Estados Unidos un pacto como este? esa es mi esa es mi pregunta porque quizás el pacto en sí no es ilegal pero algunas de las acciones algunas de las acciones llevadas a cabo como consecuencia de este pacto pueden serlo pero el pacto en general puede no ser ilegal simplemente es la confluencia de una serie de intereses que son contrarios a la figura de un candidato que era el actual en aquel momento presidente de los Estados Unidos eso es puede tener esta lectura simple pero luego ya si vas a algunas acciones derivadas del pacto que hay que probar que hay que probar en los tribunales a lo mejor ya estamos entrando en otro en otro en otro ámbito de análisis y conclusión pero en principio el pacto no me extraña la el afán de cambiar la opinión pública o de generar una opinión pública en un sentido o en otro tampoco me extraña y bueno a mí no me extraña de los que has dicho Black Lives Matter Planned Parenthood Greenpeace es que son todos candidatos anti-Trump Frank de una forma casi intuitiva sin entrar en el fondo en el estudio de todas esas asociaciones ¿no? eso es ¿cómo podríamos concluir Fabián por el tiempo que llevamos? a ver ¿por qué no hacemos un estudio de lo que viene hacia el futuro con eso? porque lo interesante de estas acciones de las dos campañas es que ahora por primera vez creo yo se definieron claramente los dos grupos ahora hay dos grupos de acción política que están jugando sus cartas hacia el futuro y el gobierno de Joe Biden creo que es simplemente un gobierno de transición esa es mi más que todo una opinión que no es definitivo la lucha y lo que se va a ver hacia lo que va a pasar tanto en Estados Unidos como por la influencia de este país en otros países en todo el mundo es ¿cómo juegan sus cartas de aquí hacia las elecciones del 2024 o posiblemente del 2028? porque este gobierno pues es como digo es un gobierno de transición que va a estar más bien a la deriva haciendo unos cambios y todo esto ¿y por qué digo esto? que están los dos grupos definidos porque este grupo de las Big Tech los medios de comunicación siempre han sido así tampoco me sorprende pero los Big Tech y todo este grupo los demás sobre todo las Big Tech son están en un lado y en el otro lado están lo que se puede decir que ahora está liderado por Trump Joe Biden no creo que esté liderando nada en este momento simplemente está cumpliendo compromisos con los que le ayudaron a ganar la campaña no es otra cosa pero ¿cómo? ¿qué es lo que se plantea hacia el futuro? si gana definitivamente uno de los dos grupos ya definitivamente el otro grupo desaparece y eso va a influenciar definitivamente pero ya se plantea la posibilidad de que se dé la pelea la lucha y esa lucha es cambiar la composición del Congreso que ahora en su gran mayoría son pro establecimiento si lo logra porque Trump lo que logró es hacer su su propio movimiento con gente con seguidores de la clase media sobre todo y también los que le ayudaron a él fueron empresarios muy ricos muy poderosos pero que no hacen parte de un de un acuerdo determinado son empresarios sueltos que deciden acompañar y financiar la campaña republicana con Trump a la cabeza y el otro sí es un grupo muy cohesionado de grandes participantes con mucho dinero y que afectan y que digamos cambian el sentido de la percepción política en todo el pueblo norteamericano y que en cierta forma la manipulan y la guía no la manipulan como se lo quiera entender en el otro lado hay un la representación puede darse de una manera más directa con con los electores quienes eligen y por eso es que el grupo de Trump ya quiere cambiar la la composición de el Senado y la composición de la Cámara de Representantes para cambiar el establecimiento si no es imposible que que sea es posible es imposible gobernar no van a dejar a una persona de la forma es esa lucha en este momento y hay otra de Trump en el discurso del 6 de enero donde del 2000 de este año cuando se dieron los actos en el capitolio en el edificio del congreso con los manifestantes que él convocó para darles un discurso que por cierto no fue violento ninguna persona no fue muy violento como se dice en los medios de comunicación porque ninguna ya está comprobado que ninguna de las personas murió por hechos relacionados con la intención de estos manifestantes ninguno murieron por otras situaciones dentro de ese de ese asunto que es otra cosa que podríamos analizar si tenemos tiempo y es posible bueno pero de todas maneras cuando se refiere en ese discurso se refería a la gran corrupción en Washington y que muchos han dicho que hay un pacto secreto que actúa sobre todo en Washington D.C. y que se lo llama también el Deep State o Estado Profundo no es más es sencillo esto yo creo que todos estos grupos de que hemos hablado que ahora hicieron este pacto son los grupos de presión de lobbying que están allí corrientemente haciendo su presión en Washington y que para una persona de la clase política pues no es ningún misterio dice no eso es normal pero las personas de la sociedad civil cuando llegan y ven eso dicen no esto es esto es una corrupción muy grande hay que hacer algo o sea las percepciones diferentes de acuerdo a quien las observe y esos y yo creo que esto fue algo positivo con todo este proceso electoral y todo esto que se que se llevó adelante porque para combatir a Trump tuvieron que unirse un unas todas estas personas que estaban pues normalmente haciendo su lobby en Washington y muchos otros también haciendo normalmente su lobby en Washington para influenciar a los legisladores que legislen en su favor a los gobernantes que que dicten medidas ejecutivas en su favor y tanta cosa que es normal pero para los que no están en la en la pelea política pues es una corrupción tremenda los que no están los que no estamos en en la política activa de de ser elegidos y todo eso pues nos nos parece que debería hacerse algo para cambiar eso de todas maneras ellos eso es lo que se quiere cambiar y eso es lo que se va a intentar cambiar es posible que se lo logre o no se lo logre es posible que como muy bien lo han dicho muchas veces lo ha dicho Antonio García Trevijano y don Dalmacio Negro el 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 poder en el poder hay relevo puede haber cambio de oligarquías basados en en las teorías de de Pareto de de Roberts bueno en todo esto si se logra logra se logra derrotar el establecimiento pues veremos que van a haber cambios si no logra derrotar al establecimiento y las acciones de Trump o él ya se ya decide retirarse y no hay otros líderes de que contienen ese movimiento pues no pasa nada todo se irá como siempre ha sucedido y los republicanos y los demócratas seguirán en el poder alternándose en el poder pero no se diferenciarán el uno del otro en mucho pero si se gana eso y habrá si gana esa tendencia que ahora está el irán el otro podemos ver algunos cambios y esa creo que es la conclusión para este programa Absolutamente Fabián creo que creo que has concluido perfectamente y has señalado lo que hay en juego más allá más allá mucho más allá de cuestiones ideológicas que están fuera del alcance digamos de nuestra aproximación si ciertamente personalmente me has convencido en las conclusiones sobre todo como de difícil es acabar con el establecimiento con el establishment pero yo creo que es muy difícil sobre todo en Estados Unidos donde hay una cultura del lobby y que incluso está regulado por normativa legal afortunadamente porque si no estuviera regulado sería incluso peor pero sí 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 estoy de acuerdo y me alineo totalmente con tus conclusiones sí que está en juego la democracia de verdad en Estados Unidos al margen de que nos pueda gustar más o menos Joe Biden o Donald Trump y también estoy de acuerdo contigo en que quizás Joe Biden es un es es un elemento de transición pero bueno también por la edad que tiene puede serlo incluso antes de que acabe esta legislatura pero sí que puede ser un elemento de transición hacia otro escenario en el que esperemos hopefully como dirían allí esperemos que que se den las garantías y que el establecimiento se reduzca o se vea sustituido de manera que no se condicione realmente las posibilidades de elección de la nación norteamericana que es la cuestión al final si te parece te dejo que cierres este programa que ha salido largo pero creo que ha sido muy interesante Fabián muchas gracias por señalar con tanto rigor este tipo esos factores desde un enfoque jurídico y también social creo que nos ha quedado a mí me ha quedado mucho más claro de lo que lo tenía antes que me había dejado llevar un poco por el ruido y por el humo te dejo que cierres Fabián y será hasta el próximo programa que tendré el placer de estar contigo y creo que va va a ser las consecuencias del post-Trump en el mundo hemos hablado en Estados Unidos pero en el mundo que también hay que verlas porque vivimos los que vivimos fuera de los Estados Unidos somos muchos bueno Fulgencio sí y para terminar se hace necesario aquí en los Estados Unidos pues que haya una reforma a los procesos electorales en los Estados con mayores garantías porque si no la desconfianza dentro de los Estados Unidos sobre los procesos electorales va a ser muy grande y lo mismo que este país es un ejemplo de elecciones más o menos limpias y sin ningún problema pues se va a perder esa confianza en el mundo y ojalá alguien y los demócratas ojalá no sean no no persistan en dejar las reglas como están y el otro el otro bando el de los republicanos pues se metan en este asunto de hacer elecciones más seguras y con muchas mayores muchas mayores garantías para que se pueda confiar en la pureza de las elecciones en este país no queda más sino agradecerte y ver y podemos seguir haciendo otros análisis sobre los Estados Unidos sobre la Unión Europea que tú tienes o Europa que tú tienes conocimientos especializados y sobre Latinoamérica en el futuro y muchas gracias y hasta pronto vamos a ver Gracias por ver el video.